El nuevo Código Civil y Comercial viene a derogar lo que era el Código Civil anterior, que databa de 1871, y el Código de Comercio, que era de 1862. Básicamente, lo que regula en materia de existencia de las personas es que la persona existe desde la concepción, a diferencia del Código anterior que marcaba desde la concepción en el seno materno. Es muy importante este punto porque se suspende lo que es las prácticas con embriones vivos. Estamos hablando de que la persona existe desde que es fecundado el óvulo ya sea dentro o fuera del seno materno. En materia de alteración genética de embriones, el Código lo viene a prohibir expresamente, lo que constituye un avance. Recordemos que el Código anterior es de 1871, donde estas prácticas no se veían. Otro punto a resaltar es el tema de la eutanasia, que la prohíbe expresamente, diciendo que las convenciones sobre prácticas eutanasicas se tendrán por no escritas. Si bien esto es un punto algo tramposo, porque en forma posterior manifiesta que podrá suspenderse, la persona podrá voluntariamente suspender la hidratación o la alimentación, en ciertos casos puntuales, lo que vendría a ser una especie de muerte digna. En materia de la adopción, lo que hace el Código es acelerar los trámites. Y en 90 días, el juez tiene que decidir sobre el estado de adoptabilidad del niño que está en juego. Es un gran avance en materia de adopción y es una ley muy defendida en el Congreso en este punto. Básicamente se legisla lo que es el divorcio exprés. Cualquiera de los contrayentes puede ir y peticionar la ruptura del vínculo matrimonial. Esto es algo que va atenta contra la familia, dado que no hay que esperar plazos, no hay condiciones, no hay ningún tipo de requisito mínimo de convivencia para poder solicitar el divorcio. Lo que constituye al matrimonio en un contrato jurídicamente endeble, en cual cualquiera de las partes puede rescindirlo unilateralmente, sin necesidad de que haya una causal o un tiempo mínimo de convivencia. El Código está aprobado, la Presidencia de la Nación lo promulgó la semana pasada, y el Código empezaría a regir las relaciones de las personas a partir del 1 de enero del 2016. Hasta tanto continúa vigente el Código que tenemos actualmente, y a partir de esa fecha comenzaríamos con el nuevo Código. El Código está aprobado, la Presidencia de la Nación lo promulgó la Nación.